Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compra-venta de cartas. Enlace en la descripción. Vamos a jugar Mardu Reanimator, un mazo blanco-rojo-negro que juega las criaturas más grandes del formato. Véase a Traxa, que no la podemos jugar desde la mano porque no tenemos ni verde ni azul. Juega Etali, que este sí lo puedes jugar desde la mano, y juega Carnosaurio Bramador. Son tres criaturas gigantescas con tremendas habilidades. Descubrir cinco, esta la puedes descartar para luego reanimarla más adelante y hacer tres daños a cualquier objetivo. Etali, cuando entra en juego, juega gratis dos cartas del top uno de cada mazo. Espectacular. Y bueno, Traxa ya sabéis lo que hace. Muestras diez cartas y una por cada tipo en tu mano. Tres criaturas que son bestiales. Lo que quieres es descartar estas criaturas y reanimarlas. Aunque ya os digo que puedes jugar perfectamente el Carnosaurio que cuesta seis o el Etali que cuesta siete, porque este mazo tiene aceleración de maná. Bueno, no es que tenga mucha aceleración de maná, pero como que la partida la consigue alargar. De aceleración de maná únicamente tenemos el ferrorisco para acelerarnos, así que no contéis con mucha aceleración. Y los reanimadores, que sí que es lo importante, llevamos cuatro copias de Invasión de Tolvada, que estás deseando atacarla, atacar a esta batalla para que se dé la vuelta y te empieza a poner tokens a final de cada turno. Más uno, más cero y vínculo vital a todos tus tokens y pone un uno, uno volador. Además, bastante buena esta carta. Este es el primer reanimador que jugamos. Luego llevamos también una copia de Crueldad de Higgs que puedes meter directamente en el tercer capítulo con el adelanto y directamente reanimar, o también la puedes usar para la mano del rival, buscarte la carta que necesites, etc. Y también tenemos el reanimador Empujar. Ojo al empujar. Mete en mesa y con prisa dos criaturas de tu cementerio. Al final de turno las tienes que sacrificar, pero es que dos bicharracos de estos con prisa pueden significar victoria casi automática. O si fuera poco, podemos llegar a reanimar criaturas incluso con la virtud de la perseverancia. Si juegas el encantamiento, también lo podríamos contar como reanimador. Bien, ah, por cierto, le damos una Lesnorn para impedir habilidades de entrar en juego del rival y disparar dos veces la tuya. Por cierto, una Lesnorn en este mazo es como una locura, porque si disparas dos veces un Etali o un Carnosaurio o una Atraxa, es que la ventaja de cartas es tan abismal que es ridícula, ¿no? Bien, ¿qué llevamos además del acelerador que os he comentado? Llevamos un montón, bueno, y un manipulador de biblioteca como este. Descartas tu mano, robas ese número de cartas. Y luego, si desciendes tres veces, se da la vuelta y se convierte en una tierra que te va a dar maná y que permite que siempre que lances un hechizo de permanente descubres X donde X es el coste del hechizo. Bueno, si le das la vuelta a esto y juegas un hechizo prácticamente te vas a ganar la partida. Al igual que el Reencuentro Amargo es otro hechizo que usamos para manipular, ¿vale? Descartas carta, robas dos. Esta carta me encanta porque luego la puedes sacrificar pagando un maná para darle prisa a tus criaturas. O sea, puedes hacer etali, con etali sale otra cosa y con el Reencuentro Amargo, pues mira, prisa y te ataco con todo y te gana la partida en el mismo turno. Todo lo demás, elementos defensivos. Tres Destrizar contra criaturitas pequeñas, dos Triunfo Amargo contra criaturitas de todo tipo, descarta carta o paga tres vidas. Descartar cartas en este mazo no te importa porque las descartas y luego las reanimas, ¿no? Pint de la Hermandad para criaturas pequeñas o para artefactos, cuidado con eso también. Un colorín colorado para exiliar criatura o planeswalker y todas las copias. Cuesta cuatro o dos si tienes pocas vidas. Si tienes pocas vidas ya estás en mala situación, ¿verdad? Las virtudes de la Persebrancia que, como digo, es un remóvel barato al principio que te da tres viditas, dos viditas, perdón, y luego es el reanimador, ¿no? O sea, es una carta versátil en ese sentido. La voy a meter con los anticriaturas y luego de disrupción una coacción random por ahí, ¿no? Así que tenemos elementos defensivos, criaturas grandes, reanimadores y un poquito de manipulación de biblioteca. No es el mejor mazo del mundo, pero cada partida que ganas es una gozada. Así que vamos a ver si tenemos suerte en esas partidas que vamos a jugar a continuación. Sale el rival. ¿Dónde están mis bichos? Es que no estamos pudiendo descartarlos y para luego reanimarlos. Si te da cuenta, no están saliendo nunca los bichos. La mano es buena, ¿vale? Tenemos remóvel para aguantar, manipulación de biblioteca y un reanimador. La cuestión es encontrar las criaturas, ¿no? Bueno, tenemos tres tierras giradas. Bueno, miento. Las cuatro tierras potencialmente entran giradas. Vale, el rival sale con tierra azul-negra. Robamos otra tierra que va a entrar girada. Demasiadas, pero bueno. Y con todas las tierras que tenemos, que son demasiadas, vamos a descartarnos una de ellas, lógicamente. Una de las rojas blancas, porque el mazo lleva más negro. El blanco es casi testimonial, ¿eh? No llevamos... Otras dos tierras más. No pasa nada. Vale, azul-negro. ¿Cuántos contrahechizos llevará? Unos cuantos, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir descartando. Es que tenemos una mano con cuatro tierras más. Hay que descartar alguna de estas tierras. Supongo que las que entran giradas ahora mismo son un poquito peores. Queremos tierras enderezadas. El perfora túnel esa de Azofar este nos vendrá bien para descartarnos todo lo que nos sobra ahora mismo. ¿Y dónde están las criaturas de este mazo? Tampoco es que llevemos demasiadas criaturas, ¿no? En total no sé cuántas son. Son 10 o 12, ¿no? Pero bueno, me robó cuatro cartas extras y podría haber salido alguna. No, salen tierras. Vale, pues... Vamos a jugar el puerto fontanal y vamos a descartarnos la mano prácticamente entera, ¿no? De hecho, quizás debería descartarme las seis cartas que tenemos en mano si esto no lo contraré esta. Si lo contraré esta, tampoco es un problema porque no es la mejor carta del mazo. O sea, sí, me habría ayudado a descartar y buscar otras cosas, pero bueno, ya irán llegando, ¿no? Ya irán llegando. Él tampoco está jugando un mazo rápido. Me preocupa esto, ¿eh? Siempre me preocupan las tierras que se convierten en criatura. Ah, tenemos campo de demolición de maneras. Os iba a decir, tenemos una caverna de ánimas y sabemos cómo usarla. La voy a guardar para jugarla el turno que vayamos a meter una criatura en mesa. Así que la guardaremos de momento. Vamos a hacer campo de demolición para matar ya esa cosa, ese recife sin sosiego. Y no voy a atacar con el V-Bag sin sosiego porque obviamente su mazo es una azul-negra aparentemente de control, ¿no? Porque no ha jugado nada, solo un contrahechizo. Entiendo que es muy de control su mazo y que va a llevar contrahechizos, va a llevar muchos anticriaturas y activar mi única tierra que se convierte en criatura para que me la mate sería un poco tonto. Vale, sacamos una tierra del mazo, lo cual se agradece. ¿Montaña o pantano? Tampoco igual, vamos a sacar montaña. Seguramente el mazo necesita más rojo que negro. Mana blanco tenemos solamente uno, pero bueno, porque hemos ido descartando manas blancos. Bueno, pues hemos robado otra tierra más que vamos a jugar. Y damos turno porque no podemos hacer nada. Puede que no estemos robando muy bien, podréis decir, ¿verdad? A veces la verdad es que ver mis vídeos o mis directos da un poco de pena, ¿eh? Da un poco de pena porque robamos muy mal todo el rato, ¿no? Y las partidas dan poco de desarrollo. Muchas veces juego un mazo muy bueno, mira qué mazo más bueno, no sé qué tal. Y luego no llego ni a juntar ninguna de las combinaciones de cartas importantes del mazo. Venga, vamos a atacar. Vamos a intentar ganar con los pececillos, ¿eh? Que él tenga que hacer algo contra los peces. Vamos a llenar la mesa de peces. Obviamente no voy a girarme para hacer una Lesnorn, o sea, esto es estúpido. La caverna de ánimas, con ella voy a nombrar dinosaurio. Y vamos a empezar a jugar los etalis desde el top. O sea, desde la mano directamente con la caverna de ánimas sin problemas. Hemos robado ocho tierras seguidas. No me extraña. Uy, qué buena esa, ¿eh? Vamos a robar. Se acaba de gastar un golpe a la garganta en un token 1-1 de pez. Para que robemos carta igualmente. Sí, ha vuelto a salir tierras, ¿eh? Es justo lo que estáis pensando. Bueno, como digo, caverna de ánimas que no se espera. Etali, Prisa y ganamos en un único y maravilloso ataque. Vale, el fin de la hermandad hace daño a Prince Walkers, por cierto. Qué bonito sería. Le queda un pantano enderezado. Nada más al rival. Nos muere. ¿Qué haces, loco? Acaba de perder la partida. Acaba de perder la partida. Nos ha molido el mazo. Nos ha hecho el mayor favor de la historia. O sea, no he mirado qué criaturas han caído. He dado por hecho que han caído criaturas. Carnosaurios, dos carnosaurios, un etali. Sí, sí. Le queda un bananero enderezado. Vale, pues gracias por regalarnos la partida. Se agradece un montonazo. Qué majo es nuestro oponente. Vale, metemos prisa a todas las criaturas. Estas dos tienen prisa, pero las que saquemos también les metemos prisa. Que van a ser un carnosaurio y de su topa salió un golpe a la garganta. Vale, prisa y ganamos. Qué majo. Qué majo nuestro oponente. Muchas gracias por habernos tirado 15 cartas al cementerio que nos van a permitir hacer esta locura y dar prisa a todas las criaturas. Descubrir. No te rindas, por favor, déjame verlo. Ponemos eso en la mano. Descubrimos otros 5 que no había contado todavía. Fallan. No, ¿cómo que fallan? No sé qué es lo que ha hecho ahí. Activamos la habilidad de esto. Prisa a todo. Te pegamos de 28 con nuestros dinosaurios. Gracias, gracias. Estoy oyendo los aplausos del público. Estoy en el coliseo, en el coliseo romano. ¡Os habéis divertido! ¡Os habéis divertido! Bueno, pues azul blanca, posiblemente algo de control. Me voy a quitar... Bueno, vamos a descartarnos, ¿vale? O sea, a defender la hermandad porque no tenemos tierras y no me quiero quedar atascado. Nos descartamos un fin de la hermandad. Ya buscando tierras, básicamente. Bueno, ya hemos robado tierra. Algo es algo. Podemos jugar tierra y además ferrorisco, con lo cual nos aceleramos un poquitito. La coacción puede que nos venga bien en algún momento clave. Ahora lo que nos falta es robarnos alguna criatura para poder jugarla o descartarla, ¿no? Vale. Pondeadero sin sosiego. Es una azul blanca de control. Pesada, pesado, ¿no? Mazo pesado donde los haya. Vamos con el... Ferrorisco, por cierto, nuestro único generador de mana negro. Si nos lo contraré, esta la hemos liado. El rival no sabe que llevamos negro. De momento ve que es una roja-blanca extraña. Con cartas... Ah, no, quedó a mana en color. No tenemos generador negro. Olvidadlo. No he dicho nada. Seguimos sin mana negro. No me había dado cuenta de que no teníamos negro. Así que no podemos jugar. Una, dos, tres, cuatro, cinco de las seis cartas de la mano. Vale, estaría bien robar mana negro. No podemos jugar nada. Así que damos turno. La idea senora incluso me habría gustado poder jugarla, aunque sea así. Tenemos cuatro de mana y no nos llega para ella. A ver, yo era consciente cuando nos quedamos la mano de que no teníamos mana negro. Pero pensé, bueno, robamos dos cartas extras, acabaremos encontrando el mana negro. Teníamos dos tierras y esto. Y digo, vale, ya sale el mana negro. Si no sale, pues qué vamos a hacer. Vale, mantenimiento. Pues nada. Es cierto, ¿eh? Los emparejamientos, es decir, los rivales a los que te vas enfrentando, cambian mucho. ¡Ey! Nos está haciendo un favor enorme. ¡Qué majo! Muchas gracias. Ponemos un token y encima buscamos el pantano que nos faltaba. Lo que pasa es que el rival no sabe que nuestro mazo necesita el mana negro y todavía no lo hayamos robado. Nos ha salvado la vida sin saberlo. Vale, ahí tenemos nuestro pantanito y además un token 1-1 para empezar a atacar. Vale, estaría genial robar algunas tierras más, sobre todo por desarrollar un poquito más nuestra situación de partida. Nos tenemos que descartar y creo que es un buen descartel a el Snorn, que podemos reanimar con un tirar. No sé. La podemos reanimar. Estoy sumiendo. Esto tiene 5. La batalla aguanta 5, por tanto con el Snorn no la matas. La batalla es muy buena, ¿eh? Esta batalla gana partidas cuando le das la vuelta. Me gusta bastante. Bueno. Él también tiene puerto fontanal, pondeadero sin sosiego. Vamos a atacar. Vale. Vamos a ver qué tiene en mano. Vamos a... La coacción sería mejor esperarnos a un momento clave de la partida, pero creo que saber lo que tiene en mano en estos momentos, sabrá que nos estamos enfrentando, puede ayudarnos bastante a tomar decisiones más inteligentes, ¿no? Vamos a buscar el segundo pantano ahora, rompiéndole el puerto fontanal. Vale. ¿Qué es esto? Destruye todas las criaturas. Si ofreciste regalo, hace reanimate. Vale. A una carta de tu cementerio. Ah, que ha ido a su cementerio de esa manera caída solar, mandar al diablo. Madre mía, va a surtir tú, ¿eh? Buah. Madre mía. Madre mía. ¿Qué hacemos contra esto? Buah. Yo creo que esta vez... Le vamos a quitar... Madre mía. ¿Qué hacemos contra esto? Dios mío. Le voy a quitar esto. Tiene muy mala pinta esta partida, ¿eh? O sea, lo veo casi imposible. O sea, tiene en mano cinco anticriaturas. Le hemos quitado... Le hemos quitado esto básicamente porque creo que es la que, dada la situación actual de la partida tan estancada que está, la que le puede dar más ventaja, ¿no? Y quitarle uno de los cinco anticriaturas que tiene no va a cambiar que tiene cinco anticriaturas. Creo que podríamos llegar a tener suerte pillando por sorpresa. A nuestro oponente. Con... Con algo de estilo que se gire, ahí que se confíe o algo por el estilo. Y hagamos un tirar, le demos prisa a todo y lo reventemos, ¿no? En el cementerio tenemos únicamente un Alex Norn. Él llevará criaturas. Si lleva esta carta tiene que llevar criaturas, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido. Vale, no podemos atacar con el vivax sin sosiego, ¿vale? Sabiendo que tiene mandar al diablo. Pero, pues bueno, es muy probable que no... No tiene counters. Sabemos que no tiene counter salvo que justo se lo robe ahora. No lo descartéis. Bueno, vamos a descartar al bulto. O sea, es decir, en busca de algo. Nos ha girado la Painland roja-blanca. Me fastidia un poco lo que acaba de pasar. Vamos a descartarnos. Una virtud de la Perseverancia y los Removals, ¿vale? O sea, los tres Removals, básicamente. Y nos quedamos con los Reanimadores, básicamente. Pero, ¿cómo es posible que no hayamos robado tierra? Pero, si acabamos de robar tres cartas extras, ¿el mazo cuántas tierras lleva? Lleva 25 tierras. Pero, ¿cuál era la probabilidad de no robar tierra? Pero, no me lo puedo creer. No hemos robado tierra. No me lo puedo creer. Estoy alucinando. Bueno, podemos descartar la Draxa y reanimarla. Y obtener mucha ventaja con ello, ¿vale? Así que es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? ¡Ey! Lo ha jugado pagando tres. Vale, ya sabemos qué criaturas lleva el rival, ¿vale? Roba dos, descarta uno, le quedan tres manás. Tiene tres cartas desconocidas en mano. Esperemos que no sea... Que no sea un contrahechizo una de ellas. Para intentar meter un reanimador, ¿no? La invasión de Tolvada, por ejemplo, o algo por el estilo. Vale, una carta desconocida en mano. Esto no es criatura, así que no podemos matarlo con el triunfo amargo. Es casi imposible que no robemos carta, ¿verdad? Que no robemos tierra, quiero decir. No me lo puedo creer. Cuatro robos seguidos o cinco que no han sido tierra en un mazo que lleva 25 tierras. O sea, estábamos en un 25%, en un 50% de probabilidad de robar tierra, ¿eh? Según el tracker. Nos descartamos la Draxa. Lo malo es que ya... ¿Alguien me puede explicar esto? Esto es legendario, por cierto. No me lo puedo creer. Sí. Sí, no quiero jugarla, pero no tengo más remedio. Es increíble. Es alucinante. Bueno, ahora tranquilos, porque ahora sí vamos a robar un montón de cartas y saldrá alguna tierra. No hemos atacado todavía, ¿eh? Esto es bueno, pero tenemos... Esto no es bueno. Más triunfos, más recuerdos amargos. Es que no tenemos criaturas en el cementerio. Ah, tenemos la Draxa, sí. Tenemos a Draxa y el Snorn. Nos vale, nos vale, nos vale, nos vale. El triunfo amargo, el colorín colorado. Esto a largo plazo se convertirá en criatura y podrá ser una molestia, pero no me importa. Venga, descartamos una, dos, tres cartas. Venga, tres cartas. A ver si sale una tierra. Tiene que salir una tierra. Vale, ahora sí salen tierras, ¿eh? Pues vamos a jugar tierra girada este turno. Y atacamos. Vale, tiene una carta en mano. Si convierte el... No sé por qué no ha convertido el Fondeadero sin Sosiego. Vale, lo podría haber convertido en que podría habernos bloqueado. No me he dado cuenta, pero no ha querido hacerlo. Yo estaba completamente girado. O no ha querido hacerlo o se lo ha olvidado. Vale, una carta desconocida en mano. Se gira para atacar con el Fondeadero sin Sosiego. Nos hemos robado un Carnosaurio Bramador, por cierto, que está bastante bien como robo. La virtud de la Perseverancia posiblemente se está girando por completo. Le quedan 17 vidas, ¿eh? ¿Qué tenemos en el Cementerio? Tenemos a Traxa. A Traxa y... Es que tenemos muy mal Cementerio. No matamos de un golpe, es lo que quiero decir. No matamos de un golpe. Vale, tira de turno. Tenemos 2, y 2, 4, y 2, 6, y 1, 7 de mana. O sea, no podemos hacer demasiado este turno. Vamos a hacer la Invasión de Talbada. Le quedan 2 manas, ¿eh? O sea, juguemos lo que juguemos, él lo puede matar. Va a matarnos la Traxa. No nos importa. Vamos a dejar que nos la mate. Pues la vamos a dar prisa. Lo importante es que a Traxa nos va a dar aquí la ventaja de cartas. Nos quedan en el mazo 30 cartas todavía, ¿eh? O sea, que estamos bien, ¿no? Obviamente el Artefacto no lo convertimos en equipo. Nos quedamos con él como generador de maná. Rechazamos. Y nos vamos a pillar una criatura, un encantamiento, tierra, pues alguna que entre enderezada, ¿verdad? Roja-negra no tenemos, ¿no? Blanca-negra. Roja-negra enderezada, ¿no? Blanca-negra, entonces. No, ya hemos más rojo que negro, yo creo. Rojo. Y un encantamiento. Vale. Y darle prisa a esta tontería porque nos la va a matar sí o sí. Así que voy a, creo, jugar esto. Y descartarnos un Carnosaurio. Y seguir acumulando maná. Vale, nos quedan 24 cartas en el mazo. Mira, Etali, Carnosaurio. Vamos a atacar. Le bajamos eso. Nah, él. Quitarle un contador a Invasión de Talbada no va a cambiar nada. La cuestión, siguiente turno. Si justo no se roba el contrachizo en este momento. Tiene una carta en mano que no conocemos. Esperemos que no sea el contrachizo. Le hacemos el tirar. Reanimamos dos criaturas grandes. Ah, por cierto, esto nos da descubrir. Podríamos jugar el Etali desde la mano directamente. Y descubriría siete, ¿vale? Con la tierra. Con el Etali. Quizás sea mejor jugar criaturas y que... Es que... Nah, haremos esto. Nos la jugaremos. Voy a descartarme. Carnosaurio. Una. Tierra girada. Dos. Tierra. Tres. Y me voy a dejar el Etali en mano para jugarlo a pelo desde la mano. Vale, no le he metido prisa porque si le meto prisa de ataco nos lo va a matar con Mandar al Diablo. Ya sé que va a hacer igualmente caída solar o remo al masivo o lo que sea. O no. No hace nada. Nos da turno otra vez. Tiene dos cartas en mano. Vale, pues vamos a por ello. ¿Cuánto mana tenemos? Un montón, ¿no? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve de mana. Nueve mana, por tanto no podemos hacer doble reanimador de golpe. Voy a jugar el Etali desde la mano. Vale, descubrimos, le metemos prisa a todas nuestras criaturas. Y tiene uno, dos, tres. Tiene tres anticriaturas instantáneos, pero tiene que gastar los tres. Y si los gasta, dos de ellos destruyen este exilia, ¿vale? Pero estos dos destruyen, por tanto. Por tanto, irán al cementerio de nuevo. Nos sale otro Etali. Doble Etali, qué lástima. No convertimos eso. Etali que nos saca del top de nuestro mazo. Esto, joder, qué mal. Tres pasos por delante. ¿Para qué? Hay que pagar el extra, ¿eh? Hay que pagar el mana. Pueden salir dos cartas que no podemos jugar. No lo jugamos. No jugamos ni una ni la otra. Ninguna de las dos. Las dos fuera. Nos va a exiliar, supongo, la Traxa. No. No hacemos lo del Ferrorisco. A ver qué sacan ahora. A ver si saca algo. Bueno, ojo. Estas son buenas. Beza, que la vamos a jugar, lógicamente. Le damos prisa. Y otro tirar que nos va a permitir reanimar estos dos, posiblemente. Vale, que ganamos este turno, ¿eh? Descubrimos otros cinco más con cada uno de ellos. Aunque no tenemos nada. Es que ahora no tenemos nada. No tenemos nada de descubrir cinco que ahora mismo nos merezca la pena. Artefactos. Artefactos. A la mano. Venga, Prisita. Es que es una legendaria Beza. Vale. Prisita todo. Y tiene que matar algunas cosas, ¿vale? No sé. Pero algunas tiene que matar. Y tenemos otro tirar en mano, ¿vale? Pegamos 7, 14, 18, 25, 33 en total. Con todo a él. O sea, es decir... Pegamos de 35. Tiene un exiliador, un destructor y un destructor. Tiene tres. Va a matar tres de las criaturas, ¿vale? Nos exilia Traxa, ¿vale? Era de esperar que nos la exiliase. No pasa nada. Ya me quedan 15 cartas en el mazo. O sea, esa Traxa no va a cambiar ya mucho. Tenemos los reanimadores aquí. Seguimos siendo bastante letales. Oh, tiene otro de exiliar. Vale. Nos exilia un Etali. En el cementerio que queda. Queda otro Etali. Somos letales, ¿eh? Gástate los... Gástate al menos un Mandar al Diablo. En Beza. ¿Vale? En su cementerio él tiene de criaturas Beza nada más. Lo digo porque también podemos reanimar de su cementerio, ¿eh? Somos letales. Tiene que destruir todavía un Carnosaurio. No ha estado mal el turno por su parte, la verdad. No recuerdo si hemos jugado... Si hemos jugado tierra de turno. Ahora reanimamos otra vez nuestros bichos y ya está, ¿no? Pegamos solamente de 8. Vaya turno, ¿eh? Vaya turno. Vale. Vamos a activar ficha de mapa sobre el token. Básicamente por aprovechar las millones de fichas de mapa que tenemos. El Carnosaurio se muere también, por cierto. Y nos tenemos que descartar de dos cartas, que van a ser una tierra y un Destrizar, que no parece muy bueno en esta situación. Vale. Siguiente turno repetimos el proceso. Tirar dos cartas. La verdad es que el rival está jugando un mazo azul-blanco, Azorius, de control, que se lo lleva... Fijaos, ¿eh? Nos ha tirado... Vale. Esto es una criatura. Vale. Jugamos tierra de turno. Y vamos con ello, ¿no? Tirar. De mi cementerio. Etali. Ah, por cierto. Con el Snorn se disparan dos veces las habilidades. Si metemos Etali y el Snorn. Posiblemente sea mejor con el Snorn, claro. Que yo creo que antes no lo... Antes apostamos por los Carnosaurios y quizás no era la mejor de las opciones. Vale. A ver, es metemos prisa y ya puede tener un contrahechizo, porque si no está afuera. Parece que tiene un contrahechizo. Tiene un tres pasos por delante, posiblemente, porque está tardando mucho en lanzarlo. Y si le da mucho en lanzarlo es porque son tres pasos por delante, probablemente. Ahí está. Vale, ha copiado eso. Con lo cual, roba dos, descarta uno. Hay que hacer fin de la hermandad para matar estos dos bichos, ¿eh? Que nos matan... Son boradores, ¿eh? Nos matan muy rápido. Tenemos tres... Cuatro... Tenemos cuatro de mana. O sea, no podemos andar haciendo muchas virguerías. El robo un montón de cartas, va a volver a manipular, ¿vale? Tenemos dos reanimadores todavía, ¿eh? Y dieciséis vidas. Tenemos que hacer esta cosa. Es que nos mata, ¿sí, no? Con los voladores. Eh, con esta, esta. Digo, yo creo que está pasando ahí. Vale, nos quedan en el mazo únicamente trece cartas. Tenemos tres reanimadores todavía. Y además tenemos la virtud de la perseverancia, que incluso podríamos llegar a jugar. Vale, el roba dos... El problema es que nuestros hechizos son muy caros. Pero bueno. ¿Cuántos contos tendrá? Hay cuatro cartas desconocidas. Tiene... Tiene ocho vidas, ¿vale? Y tenemos prisa por aquí. Caída solar, invocación estelar... Podemos reanimar su amo, sus amos, que vuelan y eso. Ah, estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Yo creo que esta partida todavía la podemos ganar. Tierra de turno, la juego enderezada para tener más mana disponible. Y vamos con la invasión de Tolvada. Ya todas las veces que jugamos cosas, no me acordaba de la tierra que tenemos, el Tecutlán, siempre vamos a poder... Siempre que juguemos un hechizo con el maná extraído de la Tecutlán, se descubre del mismo coste, ¿no? Obviamente la jugada es Etali, one more time. Vale. No activamos el cerrarisco, además. Bueno, podríamos haberlo activado para que pegase más de siete. ¿Y esto? Jugamos otro Etali. Jugamos otro Etali. Y eso no lo jugamos, lógicamente, que es un counter. Nos quedamos con uno de los dos, otra vez dos Etalis. Oye, por cierto, sí, lo voy a convertir en el cerrarisco. No lo voy a convertir porque cuesta 3D equipar y seguramente no lo vayamos a hacer. Vale, está ganado, está ganado. Está ganado. Vaya partida, estaba ganado ya. Teníamos otras dos criaturas más, de hecho. Les dábamos prisa a todas y ya no se salvaba de esta porque le quedaban 8 puntos de vida. ¿Te has divertido con la partida más épica de la historia de Magic? Sí, me lo he pasado bien. Ha sido muy buena partida. Gracias por ver el video.